La activación de una carga explosiva en la vía que comunica a la Y de Astilleros con sardinata dejó un subteniente de la policía herido y otro uniformado con trauma auditivo y aturdimiento. De acuerdo con el reporte de la policía, a las 5 y 40 de la tarde del pasado miércoles fue activado el artefacto al paso de una moto de la policía en la que se movilizaban los uniformados. En el hecho resultó herido el subteniente que conducía la motocicleta, Meyer Hoyos Casalina, quien tiene una lesión visible en la pierna derecha y una posible fractura de tibia. El patrullero Miguel Ángel Mora Pérez, por otra parte, tiene trauma auditivo y aturdimiento, pero no presenta lesiones visibles. Ambos están siendo atendidos en una clínica de Cúcuta. Aunque no atribuyeron el hecho a ningún grupo, precisaron que en el sector tiene mayor injerencia criminal el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. Gracias. Gracias. Gracias.